hola bienvenidos a un nuevo vídeo aquí les traigo la continuación de mis pedidos que me llegaron el día de hoy entonces bueno en realidad esta cajita vamos a continuar con lo de yambar y esta cajita me llegó el día de ayer el día de ayer miércoles entonces a ver esta es una cajita que pedí como cliente final pedí el día viernes el día viernes estaba yambar ofreciendo el delivery gratis que es decir que nos entrega gratis a la casa o sea el tras no nos cobran transporte para entregarnos en nuestro domicil así es entonces aproveché y para demostrarles o mostrarles a ustedes que podemos cuando hay delivery gratis podemos hacer un pedido pequeñito igual nos va a llegar a nuestro domicilio a ver veamos ya aquí ya miren lo que pedí fue un desodorante de la fragancia tentation para caballero o tentación más fácil tentación me llegó gratis esta muestrita adrenalina y lo que nos llegó por aquí y en este papel nos llega aquí detallado los datos del cliente y los productos que que deben llegar todo detallado pero lo que no detallan es el precio eso es lo único y lo demás ya le detalla ya vamos con el primer premio que me llegó de yambar este me llegó fuera de la caja entonces vamos a ver cómo está a ver ya por aquí lo vamos a abrir pedí este ser de mochilas no me acuerdo la otra opción que podía solicitar pero ahora me fui por esta opción de las mochilas vienen varios productitos y bueno pues la época de del inicio clases ya se me pasó en realidad debía haber hecho el pedido en la primera semana antes de que inicien clases los los chicos de la sierra pero bueno algún rato lo voy a vender vamos a ver este qué es no sé qué es esto qué será vamos viendo este ser es de la marca gala a ver este es un bolsito un bolso con asa regulable ahí les puede alcanzar unos cuadernos pequeños yo que sé lo que lo que quieran poner por aquí tiene un bolsillo totalmente forrado está bonito me gustó este incentivo por acá tiene otro bolsillo con cierre a ver si ahí está es un bolsillo bastante amplio está lindo este diseño de este premio me gustó me gustó más o menos cuando va a ser la época de inicio clases ahí como que sacan sacan de premio 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 mochilas o kits escolares en jambal en el año anterior también vi que tenía otra mochila y sacar una mochila en color gris ahora es en este tono azul está bonita esta mochila y estoy pensando en que tal vez podría quedármela sí porque mi otra mochila ya está ya está pidiendo descanso ya la tengo dos años aquí está un bolsillo pero no llega hasta el fondo llega solo hasta como por aquí ya ven a ver en el bolsillo principal vamos a ver cómo es es así tiene un compartimento como para un computador el computador no sé de qué de qué tamaño podría ser ya bueno continuamos con el vídeo me entró una llamada y bueno a ver vamos con la mochila terminamos de indicarles por aquí tiene este bolsillito para poner una botella en el costado está súper bonita y me parece que si van a caber algunos productos entonces voy a evaluar a ver si es que me quedo con esta mochila ya continuemos con el set y vienen más cositas a ver vienen dos productos más ya tenemos esta de aquí que es una 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 cartuchera miren una cartuchera bastante amplia todos tienen bordado este logo gala galán galán como de elegante es así borrado completamente en el interior está bastante amplia muy bonita la calidad se ve buena entonces si le estoy pensando bastante en a ver si es que me puedo quedar con este set utiliza normalmente utiliza mochilas porque como vivo lejos de la ciudad me transporto llevando los productos para no puedo quedar con este set y no puedo quedar con este set y no puedo quedar con este set ya por acá tenemos esta esta que era una lonchera una lonchera bonita ya tiene estas asas cortas pero me imagino que tiene largas porque aquí tiene una hebilla colgando vamos a ver aquí tiene un bolsillo en la parte frontal y si es una lonchera miren aquí tiene este material como de aluminio para guardar el calor o el frío de los alimentos aquí tiene la asa larga que podemos colocar con estos ganchitos está súper bonito este premio me gustó bastante y posiblemente me lo quede para mí posiblemente a ver ya ahora vamos con la caja del de los pedidos aquí viene lo bueno a ver en esta campaña número 9 está de lanzamiento el nuevo perfume de yambal a la vida es un perfume que llama la atención porque es el primero en tener el doble de contenido viene de 5 de 100 ml por lo general como les había dicho tienen los perfumes 50 ml los perfumes para dama pero este perfume se va a caracterizar o está caracterizándose porque viene el doble de contenido entonces solicité ese perfume justo hoy lo ofrecí a una personita y ya se animó por el perfume porque probó la muestra y le gustó entonces le dije igual tiene el doble de contenido que los perfumes normales entonces dijo de bueno traigan ya a ver me llegaron perfumes o hm estos son perfumes para caballero contienen 100 ml un perfume de estos es también parte de mi premio de ahí yo pedí el cosmético que era el perfume o hm no pedir lo que es cosas para el hogar porque en cada nivel yambal nos da opciones de premios para poder solicitar entonces en una de esas nos pone por ejemplo un cosmético pero por lo general son perfumes en esta campaña estuvo como opción en lo hm el ohm soul también estuvo de como opción para poder solicitar de premio y no me acuerdo que cosas más pero bueno ese yo pedí el ohm como pedido me hicieron este ohm soul solicité la promoción de los protectores solares estos protectores solares son de 140 gramos es el protector solar jumbo eh vienen el casi el doble de contenido de los protectores solares normales entonces si solicité porque estaban de promoción y ya tengo dos vendidos los demás los voy a tener en stock por acá una amiguita me solicitó el mini protector solar miren este protector solar estaba a 7 dólares en el precio para el cliente y contiene 30 gramos 30 gramos que más estuve solicitando este es que es esto esto es un labial de larga duración ahí bueno ahí viene el tono este de acá que es que es que es que es allá este es el lanzamiento de de esta campaña también es un suero crayón restaurador para los labios es decir que es un labial pero a la vez tiene beneficios para hidratar nuestros labios entonces estaba de lanzamiento en esta campaña que más por acá me pidieron unas argollas super bonitas viene un par de argollas este miren este es el nuevo perfume a la vida que contiene 100 ml y espero que mi clientita lo disfrute mucho es una fragancia floral por ahí debe decir no sé no 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 avisa ya acá miren tenemos otro HM porque pedí una promoción pedidos o HM y este es el que viene gratis y así que más que más estuve aprovechando la promoción de los perfumes speedy o blue estos para caballeros son de 90 ml estaban de promoción en esta campaña entonces igual solicité dos unidades para para tener en stock este perfume de endur me vino gratis en esta campaña por solicitar la promoción de los dos HM y más el perfume de la vida esa promoción solicité yo porque así se puede se podía elegir entre los perfumes pero solicité esos para mi beneficio por acá tenemos 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 este labial me pidieron el tono wine es un labial hidratante y viene así en cajita totalmente selladito qué más a ver me enviaron esta esta es la presentación de la nueva línea para para el cabello es la nueva línea de shampoos y tratamientos para el cabello y mascarillas acondicionadores hay hay los shampoos que son para reparar la reparación intensa control de caspa qué más si esos están aquí a ver dice shampoos 2 en 1 control de caspa ahí la otra línea que dice shampoos reparación intensiva y la otra línea es shampoos hidratación extrema esas tres líneas se vienen de lanzamiento en jambal para la campaña 10 solicité varias muestritas de los protectores solares esto de las muestritas lo lo estoy adaptando porque he visto en varios vídeos de carmen aguirre entonces por ahí lo estoy adaptando lo bueno se copia lo malo hay que dejarlo pasar lo bueno si se puede copiar ya aquí que tenemos a miren esto era parte de del sede escolar que me llegó aquí tiene a ver viene este toma todo así se llama no si toma todo dice lo mejor siempre está por llegar lindo hermoso este premio que más viene aquí viene esta este contenedor para llevar los alimentos viene con esta liga dice lo mejor siempre está por llegar mira ahí tiene los los cubiertos de plástico un cuchillo un tenedor y una cuchara también a ver ahí está el cuchillo la cuchara y un tenedor ya por acá tenemos el espacio para poder poner los alimentos está bonito este premio realmente me gustó me parece que escogí un buen premio en esta campaña qué más a ver guardemos de una vez aquí en la funda porque después me olvido y si a ustedes les interesa ingresarse a vender yambar me pueden dejar en los comentarios y yo me contacto con ustedes o me pueden escribir a mi whatsapp que lo van a encontrar en la cajita de información y que más a la inscripción es totalmente gratis es vía online ustedes me dan los datos yo les inscribo ya continuamos y me estuvieron solicitando esta colonia soy latina esta colonia tiene 200 ml es una línea de colonias que viene que he visto que la venden desde hace bastante tiempo yo antes no vendía pero ahora ya la vendo entonces ahora tienen esta nueva presentación y es un pedido que le hice a una amiguita y ya lo voy a entregar mañana por acá tenemos este delineador en punta inteligente este fue un lanzamiento de la campaña anterior es en el tono negro que me solicitaron es un delineador líquido punta de una puntita fina que les va a permitir hacer trazos más precisos por aquí tiene una bolsita no me acuerdo con qué productos llegaron esta bolsa ya le voy a revisar en el pedido están los catálogos esos son catálogos de campaña número 10 sí de la próxima campaña campaña número 10 me enviaron tres catálogos en esta campaña están de promoción en lo h&m black el dulce vanidad y el sentido muy buena muy buenos productos qué más qué más por aquí está un delineador y ya lo que me sobran son muestritas que solicité para poderles obsequiar a mis clientes y para que prueben el producto antes de solicitar como sé que son buenos productos de seguro les va a gustar y me van a estar solicitando ya otro incentivo que me llegó de yambal en esta campaña es este cooler este cooler es de 18 litros aquí aquí en la parte superior dice que para abrir no usemos cúter o algo filoso porque podríamos dañar el producto entonces lo que voy a hacer es retirar la cinta a ver veamos por qué lado me sale mejor miren este cooler este es el segundo cooler que me llega el primero la verdad que aún no lo he abierto no lo he revisado para nada pero pues aquí ya les estoy compartiendo este que me llegó les comparto porque a ver siempre he deseado tener algo así y me imaginaba viajando o de paseo con mi familia entonces entonces les comparto la emoción que tengo al abrir este 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 incentivo ya no sé cómo abrir pero cómo se abre ahí está facilito se quita la tapa y ahí está internamente lo que podemos poner si está bonito contiene tiene la capacidad para 18 litros y me gustó me gustaron bastante los esta campaña si a ustedes les gusta por eso y desean recibir premios así como lo he recibido yo me pueden escribir a mi whatsapp y se ponen en contacto conmigo muchas gracias y hasta una un nuevo vídeo no 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 no